bueno así va quedando la mega alfombra de uno por uno miren chicas en la pantalla tan grande que es miren súper grande es un borde acá con otra lana usando un montón de ganas diferentes para que aprendan la técnica bien súper importante que aprendan la técnica independientemente los materiales que puedan tener miren esto miren qué grande miren la mano mía con respecto a mi mano miren grandes de uno por uno chin 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 miren qué lindo acabamos avanzando voy a avanzar un montonazo esto filomena pura lana de sencher la fábrica de lanas miren no me falta mucho hoy empiezo ya con los verdes y después relleno bueno eso quería mostrarles cómo va mi mega alfombra hecha en punch needle con la técnica punch needle a mano alzada qué tal les gusta